Papi, pon pausa un momento. ¿Para qué, Cali? Parecí tu neuroma. Dímela, pues. Pero pon pausa. Dímela, pues. No es más que pon pausa. Bueno, dime la broma. No, porque me estás filmando. Esa perrita. Esa perrita que está comiendo ahí. Esa perrita. ¿Ah? Ahí esa perrita. ¿Ah? Vení, vení, vení. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah esa perra? Oye, amigo. Usted está vigilando a ver si lo viene a visitar el señor Tucucito. ¿Sí? Para que vayan a ir a con sus niñitos Tucucitico y Tucucitica. Porque el señor Tucucito lo vino a visitar temprano en la tardecita. Y usted estaba durmiendo. Por eso yo le dije que se esperara a que se despertara. Y que entonces ya lo dejara ir a jugar. Porque tú sabes. El señor Tucucito tiene un niñito chiquitico, chiquitico. Y con los únicos a quien puede jugar es con Alejandrito. ¿Cuál? Alejandrito, qué cariocitico, qué tan lindo. Qué le gustan los pajaritos. ¿Cocitico? ¿Nene? ¿Nene? ¿Ay? ¿Ay, nenecita? ¿Ay? ¿Ay, siste? ¿Ay, siste, nenecita? ¿Ay? ¿Ese nenecita lindo? ¿Ese nene? ¿Ese nene? ¿Ese nene? ¿Ese nene? ¿Sí? ¿Está? ¡Gracias!